Música Hey gente, como están? Aquí Random Mexican Gamer Te mandamos un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokemon Moon Y es la tercera y última pelea con este equipo Así que vamos a ver el equipo de mi oponente Que consta de Kingler, Pidgeot, Gengar, Alakazam, Lygon y Tauros Este es un equipo, este es un meme team de parte de Kikiño Lo vi que lo estaba utilizando en un stream y dije Ese equipo tiene que salir en mi canal también Entonces va a comenzar con Tauros Y más adelante se van a dar cuenta de por qué es un meme team Va a comenzar con Tauros mientras yo decidí comenzar con Fortress Y pues, sí Ahora os voy a utilizar Flamethrower Y más o menos ya se pueden dar cuenta de cómo está Hecho este equipo Voy a resistir con mi Sturdy y voy a poner las Stout Rocks Entonces ya pasó demasiado, creo Mi Fortress está básicamente muerto Pero al menos puse las Stout Rocks en su lado del campo Y eso era lo importante Ahora voy a cambiar a Fast King Sabiendo que este Tauros es especial Con Shear Force A la chingada Perdón Y pues sí, voy a tanquear el Flamethrower bastante bien Ahora, mi oponente se va a quedar a utilizar Thunderbolt El cual no me va a hacer la gran cosa Tampoco puede Paralizarme gracias a Shear Force Y pues, Fast King no No ve, no ve demasiados problemas en contra de Tauros Ahora aquí va a cambiar a Kingler El cual va a recibir daño de las Stout Rocks Y yo voy a ir para el Dragontail Previendo que quisiera cambiar Y si no prevía eso Pues mínimo lo forzaba a que cambiara Porque se me va a dar la chingada gana, ¿no? Entra a la casa No recibe daño de las Stout Rocks Me va por ¿Cómo se llama? Por Magic Guard Y va a volver a mandar a Kingler El cual recibe más daño de las Stout Rocks Yo fui de nuevo por Dragontail Porque no quería que fuera la casa El que recibiera el Future Sight Porque no resiste Consigue un Critical Hit con ese Dragontail Y termina entrando Tauros El cual recibe daño de las Stout Rocks Y luego va a recibir el daño Del Future Sight Está modest Y pues lo va a aguantar Pinche Tauros No estoy seguro con cuánto HP aguantó Pero pues aguantó el cabrón, ¿no? No decir mandar a Loomis Porque estaba previendo que quisiera pegarme con un Thunderbolt Pero en vez de eso fue por Hyper Beam Y me imagino que quiso despedirse de la pelea de este Tauros con un Boom O sea, se mata a sí mismo con el Life Orb Yo pensé que tenía... No, no saben qué, Nevermind Porque he cambiado de ataque Iba a decir Specs, pero en él Life Orb tiene más sentido Porque pues Sheer Force y Life Orb hacen una buena mancuerna Entra Fly Gun Y pues si estoy viendo un... Un... ¿Cómo se llama? Un tema común en el equipo de Kikiño Es que cada Pokémon utiliza movesets Que... Que utilizan el ataque menor que tenga cada uno Pero entonces pues sí Fly Gun iba a utilizar el... O más bien iba a hacer el Fly Gun especial Le pego con el Ice Beam cuatro veces efectivo No lo derroto, pero... Le pego un muy buen golpe Aquí lo que decidí hacer fue dejar caer a Portress Sabiendo que venía en contra mía un Giga Drain O un Earth Power Y de hecho... No sé si el Kikiño pensó que iba a hacer un cambio Y por eso utilizó Giga Drain Tal vez pensó que iba a cambiar a Loomis Digo, a Fasting Pero pues Nel Y pues ya pude observar que mi oponente no tiene un Choice Aren Porque pudo cambiar de movimiento Y simplemente utilicé el U-Train para alargarme de ahí Y pues le paso para terminar con el Fly Gun Y pues al parecer ese Kingler va a ser especial Y... Gengar y Alakazam van a ser físicos Decidí mandar a Fasting Que es... Que de hecho no es Fasting Y... Viendo al Pitjot también me hace pensar que va a ser un Pitjot físico Mega Pitjot físico, mind you Entonces pues sí Fasting no es realmente Fasting Y es mi Zoroark Y pues necesito... Hacerle daño a este sujeto Va a ir por el U-Train en lugar de Brave Bird Lo cual tiene sentido Digo hubiera sido super efectivo también en contra de Fasting Y pues se dio cuenta O más bien alcanzó a ver que era Zoroark Y pues puede mandar a cualquier Pokémon que quiera No le convenía mandar a Alakazam ni a Kingler Porque... Digo... Alakazam ni a Gengar Porque ambos reciben daño super efectivo de parte de un Dark Pulse Así que pues termino mandando al Kingler Que no hizo absolutamente nada en esta pelea Más que recibir golpes y morir Pobre güey Entra Alakazam Dudo que tenga... No, más bien Esa no era la palabra que quería Ignoro Que moves físicos pueda aprender este sujeto Pero estaba pensando Espero que no aprenda A Drain Punch De todos modos Me fui con Fasting Porque... Lo que sí recuerdo es que aprende los 3 puños elementales Y dije bueno pues Cualquiera de esos va a... A desmadrar a mi... Al pobre de Zoroark Así que cambia Fasting Y resulta que sí aprende A Drain Punch Y también aprende Zen Headbutt Stab Pero que falla Entonces pues no pudo hacer demasiado con ese... El primer Zen Headbutt Pero el Hax se regresa a su lado Consiguiendo un... Flinch en el segundo Zen Headbutt Y de hecho uno también en el tercero Lo cual forza A que Alakazam Tome el Future Sight Lo cual no le va a hacer demasiado daño En esos dos turnos En los que consiguió el Flinch Yo había... Utilizado... A Dragontail Para que lo tomara Cualquier otro Pokémon Ya sea Pidgeot O Gengar Pero pues no se pudo Y pues vuelvo a utilizar Future Sight Genial Alakazam Va a seguir utilizando Zen Headbutt Me está haciendo... No sé qué tanto daño Me está haciendo como unos 35 Y aquí por fin Puedo utilizar Dragontail Largar a Alakazam de aquí Y mandar Forzar a que entre Pidgeot o Aokengar Que viene siendo el primero Recibe daño a los Astraldrogs Ya ha recibido 50% de daño Nada más de eso Y aquí decidí cambiar a Fast King Porque pues su habilidad de regenerador Me va a servir más adelante En contra de Gengar también Entra a Lumis Yo preví que quisiera pegarme Con un U-Turn O con un Brave Bird Y es de hecho Estaba esperando que me pegara Con Brave Bird Porque mandando a Lumis Pues es daño resistido Sigue siendo Stabby Un Brave Bird Y probablemente Un Mega Pidgeot Alamant Entonces pues sí Me hace una cantidad De daño mayor A que pensé Pero de todas maneras Gracias a los dos turnos De daño de Astraldrogs Más el recoil De su propio Brave Bird Ese Future Side Sin ningún problema Consiguió terminar Con el HP que le quedaba Y ahora solamente Le quedan Gengar Y a la Kazan Gengar Que recibe daño De las Astraldrogs Y pues si algo Nos ha enseñado esta pelea Es que va a ser un Gengar Ofensivo físico Así que me pega Con el Poison Jab Lumis No lo aguanta Wow Alguien lo vio venir No me hizo como 72 puntos de daño Pues no hay que No hay que dormir En contra de los De los atacas Con Stab ¿Verdad? Voy a seguir Mandar a Cacha Nada más para ver Qué otro moveset Qué otros Movimientos tiene Resulta que también Tiene Drain Punch Y bueno Hemos visto Drain Punch Hemos visto Poison Jab Le falta un Stab Un Stab Ghost Estoy casi seguro Que aprende también Shadow Punch Y Pues Sabiendo esto Ya Tengo más o menos Una Idea Y resulta que también Tiene Sucker Punch Entonces tiene puros punches Este cabrón Me va a pegar con Sucker Punch Mientras yo voy por el Knock Off El cual va a terminar Con el HP del Gengar Y honestamente Pues No había Por qué mandar a Zoroark Para que se muriera Simplemente Lo hice Just for the lulz Just for the lulz A ver qué Qué otros Movimientos tenía Aquí decidí Dejar a Ambipom En contra de De Alakazam Porque Pues No más De hecho Yo sé que Alakazam es más rápido Que Alipom Pero yo le quería dar El último KO A Fast King Así que mandé a Fast King Yo sé que me va a empezar A meter Zen Headbots Buscando los flinches No consigue El flinch Con este Zen Headbut O sea Ya se había volado Y pues Terminamos la pelea Realmente No es el mejor Equipo del mundo Como pudieron haberse Haberse dado cuenta Pero este son Este es el tipo De equipos Que Que es divertido Ver y jugar Contra de ellos Entonces Cuando vi que estaba Utilizando ese tipo De equipos Le Le Mandé Pelea en cuanto pude Y pues fue divertido ¿Verdad? A huevo que sí Y el que diga que no Pues No sé Shame on you I guess Como sea Este ha sido Esto es todo por este video Espero que les haya gustado La pelea La última pelea Con este equipo Recuerden Mañana O pasado mañana No sé cuándo todavía Va a estar El nuevo team building Del nuevo equipo Y En el mismo video Voy a anunciar El ganador Del MVP De este equipo Por lo pronto Yo soy RandaVexicanGaber Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo